Oh no, 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 me estará vuelto Esta vez se juntaron los alpearetosos Solo llorando Definitivamente nosotros somos La verdadera máquina de la melodía Focándome en protagonista Y el mánico Voy tratando de entender la razón de por qué te vas así Mi cuerpo la almohada me reclama por qué no estás aquí Estoy muriéndome de sufrimiento y yo Dime por qué te fuiste Mi corazón me engaña y no puedo, no Me encuentro solo y triste Tú me abandonaste sin razón porque mataste mi corazón Me encuentro solo sin tu amor, solo llorando Tú que fuiste mi razón de ser que mi cariño te entregué Pasó las noches sin saber Solo llorando Solo llorando por ti Solo llorando Estoy muriéndome de sufrimiento y yo Dime por qué te fuiste Mi corazón me engaña y no puedo, no Me encuentro solo y triste Tú me abandonaste sin razón porque mataste mi corazón Me encuentro solo sin tu amor, solo llorando Tú que fuiste mi razón de ser que mi cariño te entregué Pasó las noches sin saber, solo llorando Tú que fuiste mi razón de ser que mi cariño te entregué Estoy muriéndome de sufrimiento y yo Dime por qué te fuiste Mi corazón me engaña y no puedo, no Me encuentro solo y triste Me encuentro solo y triste Tú me abandonaste sin razón porque mataste mi corazón Me encuentro solo sin tu amor, solo llorando Tú que fuiste mi razón de ser que mi cariño te entregué Pasó las noches sin saber, solo llorando Porque nosotros somos las voces que te enamoran Los capitales de esta nueva revolución en el género Seguimos dando clases con estilo Solo llorando Tú no eres protagonista Oh no El pente de mí Y el baño Tú que fuiste mi razón de ser que mi cariño te entregué Solo llorando Los algaritos Somos